ahora sí que fue parte de lo que se estuvo presentando como lo mencionaba ayer con Sergio una de las piezas súper vitales para pues para la liberación yo creo de Paola pues fue su madre, su mamá que estaba al pie del cañón en las televisoras en los noticieros pidiendo ayuda por su hija, siento yo que no le dieron la importancia que se merecía a la señora, salen dos escenas dos paneos únicamente pero no habla, no hay en sí diálogo de la señora y considero yo que ese personaje era de vital importancia ¿no? pero pues ahora sí que fue parte de ello, ustedes lo vieron lo checaron, ¿qué les pareció? porque bueno, también sé que hay mucha gente que no, que no le gusta ¿verdad? y se vale ¿quién más? ¿quién más? ¿dónde nos quedamos para ver más de sus opiniones? nos dice igual mira el río, besos, hola buenas tardes, llegando tarde, pero ya di mi live, bienvenida, qué gusto que andes por acá y qué padre que te reportes, lucidos 14 se dice, yo les comparto mi súper dolor de cabeza, quien guste le mando un poco saludos, lucidos 14, tómate una paracetamol o algo, por favor, porque es muy incómodo andar así guillermina lópez, aparte que no me gustan los realities, están están puros que no que no conozco, básicamente Yanira Martínez Charly, esa serie fue aprobada por la familia de Paco o es independiente ¿a ti qué te pareció? no, para nada, no está nada aprobada por la familia se acercaron en un inicio, pero no les gustó la temática dicho por Paul Staley, hijo de Paco a mí se me hace que está muy muy explícita, ¿no? vende mucho morbo hay gente que ha dicho que le gusta que está súper bien hecha yo siento que que bueno, son cosas que ya sabíamos en su mayoría no te aportan así que tú digas un dato adicional diferente a todo lo que se ha hecho en entrevistas o en investigaciones y pues al final de cuentas no supimos quién lo mató bueno pues se dice en el último capítulo del procurador que ahorita vamos a platicar ahorita vamos a platicar al respecto María Magdalena López Esquivel besos Charly muy buenas tardes voy llegando bendiciones para todos listo mi like eso, gracias, gracias qué gusto que anden por acá nos dice Ivonne mira el río ella dice que nunca fue jefa de decanes eso es mentira bueno, es cierto bueno, es cierto que 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 lo mencionaba pero en la en la serie pues dice que la jefa de decanes el personaje de Belinda ¿no? de Paola en la serie sí lo mencionan pero bueno así las cosas con este capítulo de Paola Durante interpretado por Belinda y bueno te esperamos cada semana en Taggeando TV nueva temporada sábados 5.30 pm tiempo de la ciudad de México a través del YouTube Taggeando Oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!